Bueno, tenemos por aquí y en esta ocasión nos plaza recibir al doctor Regino Javier Guzmán que es cardiólogo y se hace acompañar en este día como siempre de nuestro gran amigo el doctor Alfredo Rosario con los cuales vamos a tratar un tema muy especial de que ustedes ahí en sus casas también pueden interactuar con nosotros porque vamos a tratar sobre enfermedades cardiovascular con él, con el doctor y también el doctor Alfredo Rosario está aquí con nosotros Doctor Regino, un placer, bienvenido a este espacio ¿Es su primera vez aquí? Es mi segunda vez Su segunda vez Doctor, a usted no le voy a preguntar que tiempo, porque usted de aquí Claro que sí Perdón doctor, me decía Decía que ya es mi segunda vez que vengo a este escenario, darle las gracias por invitarme, me estoy muy orgulloso Gracias a usted por invitarme a este programa Muy bien, excelente Doctor, ¿se siente usted bien? Muy bien, ahora quiero yo ser artista Usted va a concursar por los dos millones de pesos Menos tres Que falta el respeto Menos problemas, pero más fácil Señores, Dios mío, cómo se despilfarran los recursos del Estado Santísimo, por eso es que no han puesto ningún ministro ahí en obras públicas Oiga esto Tres millones y medio de pesos para que le canten a Don Gonzalo Pero por Dios Pero es lo que tiene que buscar un artista y ponerse y pagarle a un artista que le haga una canción Pero esto es algo, esto es el populismo No la popularidad Como esos problemas, esas informaciones dan muchos problemas cardíacos Que les muere de un infarto Sí Nunca tengo experimentado Sí Una persona, hija de este pueblo A las 30 años de este pueblo, un hombre humilde Sí De buena familia Que realmente se ha capacitado para volver a Tenares A ver lo mejor de él Muy bien Está enterado de nosotros allá en Universidad de Salud, 24-7 Qué bueno Doctor Javier, con todo el equipo listo para actuar ya Qué bueno Doctor, y bueno pues vamos a conversar con el doctor Javier Porque con esta presentación que le hace el doctor Alfredo Sabemos que lo hace de todo corazón ¿De qué lugar de aquí de Tenares es usted? Bueno yo soy de la Loma de Blancos De una comunidad que se llama La Guama Ok Ya me fui, hace tiempo que me fui de Tenares Porque me fui hacia Cuba a estudiar medicina Ok Volví a Tenares como tres años Trabajando aquí en la Universal de Salud Ok Y luego regresé a Cuba de nuevo a hacer la especialidad en cardiología Ah, qué bueno Aquí estamos de regreso para Para dar todo el apoyo posible Brindar y todas Brindar nuestra capacidad al pueblo de Tenares Muy bien Doctor, hablemos sobre esto de enfermedades Cardiovascular Y cuántos casos también se están dando A nivel no solamente de esta región En el país, en el mundo Problemas que a diario lo estamos viendo ¿A qué se debe toda esta situación que está pasando? Las enfermedades cardiovasculares en el mundo Son la primera causa de muertes en el mundo Incluso por encima del cáncer ¿Por encima del cáncer? Por encima del cáncer Están las enfermedades cardiovasculares Dentro de las enfermedades cardiovasculares La más frecuente que es Que padezcan de muertes súbitas Es el infarto cardíaco El infarto cardíaco Tienes muchos factores predisponentes Para que se produzca Y muchas causas a la vez Dentro de los factores predisponentes Que te llevan al infarto cardíaco Son los factores de riesgo coronario Me refiero a factores de riesgo coronario Son estos factores que te llevan A producir una enfermedad coronaria Y a la vez que esta enfermedad coronaria Te lleves a un infarto cardíaco Dentro de ellos existen los factores Modificables y los no modificables Pues desgracia sobre los no modificables No podemos hacer nada Ahí entra la edad Los pacientes sobre todo Los pacientes mayor de 60 años Los pacientes por ejemplo Los pacientes de sexo masculino Que ya cumplen mayor de 45 años Los pacientes de sexo femenino Cuando cumplen más de 55 años Sobre todo porque las hormonas femeninas Dejan de protegerla en ese momento Dentro de los otros factores no modificables Existe lo que es la edad del paciente Como les decía Y los antecedentes patológicos familiares De ese paciente Que no los podemos modificar Pero si se puede actuar Sobre los factores no modificables Que esto si se puede actuar de varias formas Dentro de ellos existe lo que es el sedentarismo La persona no hacemos ejercicio Si hacemos ejercicio No hacemos el tipo de ejercicio que debemos hacer No hacemos el ejercicio por ejemplo Más de media hora Todo el ejercicio que vaya a hacer Y es ya un adelanto que le doy a la población Cómo educar al hacer ejercicio Debe ser los ejercicios dinámicos Cuáles son los ejercicios dinámicos Aquellos como jugar basquetbol Jugar bolivor Caminar, trotar Hacer aerobios Y estos ejercicios deben ser más de media hora Debido a que en la parte del metabolismo La lipólisis se activa a partir de la media hora O sea podemos hacer ejercicio intenso A la media hora Y si no seguimos más de media hora No estamos haciendo nada Otro factor está la diabetes mellitus Que nosotros decimos que la diabetes mellitus Es sinónimo de enfermedad cardiovascular O sea todo paciente que es diabético Debe seguirse con el médico Porque la diabetes complica la enfermedad cardiovascular La hipertensión arterial La hipertensión arterial es un tema Que se debe siempre tratar Nosotros le llamamos la asesina silente del siglo Porque te va matando poco a poco Porque no da síntomas Porque cuando te da síntomas Está complicada Porque te va dañando poco a poco El sistema endovascular De todos los vasos sanguíneos Te va dañando el endotelius Y va creando esta complicación Entonces cuando viene a darte cuenta Vas al médico Porque ya te duele la cabeza Porque ya tiene una retinopatía hipertensiva Porque ya tiene una nefropatía hipertensiva Porque ya tiene una cardiopatía isquémica O una angina de pecho Y hay que actuar primeramente Con esos factores de riesgo Hay otros factores de riesgo Que a veces en nuestro país Se nos hace difícil Que son los factores de riesgo primarios Por ejemplo Los pacientes que tienen Un déficit de proteína C Un déficit de proteína S Un déficit de factor 5 de Leiden Un déficit de factor de la heparina Todo eso que se hace Ya es con análisis específico Y que podemos descartar Sobre todo otros Como el síndrome de la plaqueta pegajosa Doctor ¿Algún síntoma Que en nuestra casa Nosotros mismos podamos entender Bueno Tengo como ciertas problemáticas Y tengo que evitar Debo ir al médico Porque me estoy sintiendo Tal cosa ¿Qué puedo hacer en la casa Antes de llegar al médico? ¿Cuáles síntomas característicos Que podemos ver en el ser humano Que en su casa pueda determinar ¿Me está pasando tal situación En lo que tiene que ver Con las enfermedades cardiovasculares? En el síndrome coronario agudo Que engloba el infarto Con elevación del ST Y sin elevación del ST Más la angina de pecho Aparecen síntomas El síntoma capital Es el dolor en el pecho Dolor aquí No en un lado doctor Sino en el mismo centro Dolor en el pecho Ahora Ese dolor en el pecho Puede tener varias características Por lo general Es un dolor retroeternal Que significa Destrada del esternón Que es el hueso principal Que tenemos en el centro del pecho Ese dolor Le da carácter opresivo En la mayoría de veces Opresivo Significa como si Le comprimieran por dentro Como si Como si le estuvieran haciendo así Efectivamente Como una prensa Es un dolor por lo general Muy intenso Que no se alivia con el reposo Que no se alivia Con los cambios de posiciones Que no se alivia Con ninguna de las medidas generales Que se puedan hacer Escúchame que le interrumpa Doctor Usted dice que Que es un dolor Que no se alivia con el reposo Es decir Que puede durar Un tiempo largo Ese dolor ahí Como en la forma Que usted lo está explicando O es algo que Si dura un equitiempo Puede causar Algunas problemáticas Esto fisiológicamente De acuerdo a la fisiopatología Si el dolor Se está produciendo Porque tengo una otrusión Total o parcial De las arterias coronarias Va a ser La magnitud De la sintomatología Si tiene una otrusión Total De la arteria coronaria Culpable El dolor va a ser intenso Hasta que ese paciente No se aborde No se medique No se le pongan Nitrovasodilatadores No se le pongan Betadoqueadores No se le pongan Medidas generales Como el oxígeno Ingresarlo Ponerle un Fowler Más o menos a 30 grados Ese tipo de dolor Siempre va a ser fijo Y constante Hasta que no sea Abordado por un médico Y se le ponga El tratamiento Que lleva en ese momento Y cuando es Una oclusión parcial Significa que el paciente Tiene una ateromatosis En la arteria coronaria Que tiene una oclusión Aproximadamente De un 80 A un 90% Pero que todavía Pasa flujo A la zona distal De la obstrucción De la arteria Ese es el dolor Que ya a veces Alivia mejor Porque el paciente Se adapta Porque el organismo Es sabio Y comienza a liberar Oxido nítrico Vasodilata la arteria Y puede ser ese dolor Que vaya mejorando Con el reposo Acortando al paciente Tranquilizarlo Si hay algún analgésico Darle un analgésico Ese dolor Puede ser Con esa característica Pero sobre todo Ese dolor Que estábamos hablando Que es el retroeternal Detrás del pecho Que en diferentes pacientes Se manifiesta De forma diferente Ese dolor Se puede correr Del centro del pecho Hacia los miembros superiores Sobre todo Al miembro superior izquierdo Ese dolor puede ir Hacia la espalda Hacia la mandíbula Se puede ir También Hacia el epigastrio Que a veces El paciente Lo confunde Será una gastritis A veces Infarto inferior Que vamos a hablar Si quieres un poco De lo que son Las localizaciones De los infartos Infarto inferior La punta del corazón Está casi en el epigastro Y entonces El paciente A veces llega con acidez Con dolor abdominal Y entonces Pensamos En que tiene una gastritis Una gastroenteritis Alguna afección abdominal Y lo que tiene Es un infarto cardíaco De cara inferior Y entonces Quería decir Sinónimo de dolor No es sinónimo de infarto Y en eso Quiero hacer hincapié Sobre todo En las mujeres Sobre todo En las embarazadas O en los pacientes diabéticos Sinónimo a veces De infarto cardíaco Es una falta de aire Es un decaimiento Es simplemente Una sudoración Y esto A veces En lo diabético No se acompaña de dolor El paciente Incluso El paciente Puede hacer Una muerte súbita Una pérdida Del conocimiento Sin reflejar dolor Sin reflejar dolor Y cuando vas a tener Un infarto cardíaco Bastante extenso Doctor Hay un detalle importante Que es uno de los casos Cuando se le está muerto Se me está Llamando mucho Todos estos días Para que hable de infarto Y le dije Pero que hable de infarto Es el doctor Que sabe más que yo de eso Dado la situación Que se ve en las redes sociales Mucha muerte Y muchos problemas cardíacos Con gente jóvenes Que antes no se veían No se veían La población era menos Se descubrían menos Pero hay algo ahora Un agravante Que es el tabaquismo El alcoholismo La obesidad La juca Entonces un paciente Que se vaya esta noche Se ve una borrachera Se meta en un viaje En la madrugada Hace un infarto Dice al médico No estoy yéndolo Semiquito Yo estoy ahora borracho O trasnochado Pero que pasa Que el paciente Hace una muerte Súbita de una emergencia O se va a su casa Porque no quiso ingresarse O el médico Tuvo la precaución De hacerlo En tu cardigrama O ese tipo de cardigrama En ese momento Puede estar normal El doctor me corrige Si es así Y el paciente Tiene una muerte En su casa O en el camino ¿Qué está pasando Con esto doctor? ¿Por qué tanta gente Jóven Con estos infartos? Tantos muchachos De 20 25 30 35 años Con un atorno cardíaco Sobre todos Los hábitos tóxicos El más importante Es el hábito de fumar El hábito de fumar Es fatal Para las arterias coronarias Y para las arterias A nivel de cualquier parte Del cuerpo Que a veces No solo son infartos Cardíaco Son infartos cerebrales Son infartos A nivel de cualquier lugar Del organismo Donde exista vascularidad ¿Qué pasa con el hábito De fumar? El hábito de fumar Los pacientes Comienzan La persona Comienza a fumar A temprana edad Lo que fuman activamente Lo otro Es que a veces En la casa No se fuma activamente Pero se fuma pasivamente Está del lado Donde fumen En toda la discoteca Prácticamente se fuma Llevan juca Llevan una serie De sustancias Que le ponen a la juca De la cual desconozco Pero que al final Son drogas Que a veces Son legales O ilegales Pero que Sobre todo Quiero enfocarme En el hábito de fumar El hábito de fumar No solo La gente Tiene Metido en la mente Que el hábito de fumar Afecta El pulmón No, eso no es así El hábito de fumar Afecta Donde quiera Donde quiera Que haya un vaso sanguíneo Y sobre todo Las arterias Que se afectan Con más frecuencia Son las arterias coronarias Porque son arterias Son pequeñas Son débiles Son las que nutren El propio corazón El corazón Se nutre en una En la fase de diástole Del ciclo cardíaco Y entonces Hay que dejar Hay que dejar de fumar A los pacientes Que fuman Yo les digo Mira, tiene que dejar de fumar Si no te vas a morir No te vas a complicar La persona que está al lado Del que está fumando Es un fumador pasivo Es un fumador pasivo Que también corre el riesgo Igualmente que el que fuma Quizás a veces Con mayor fortaleza Es el pasivo Porque su organismo No está adaptado Al tóxico de la nicotina Y la nicotina Cuando entra a la sangre Puede demorarse De 10 a 20 años Para liberarse En todo el porciento De lo que es Doctor Ahorita le hacía la pregunta En la casa ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Porque se da el caso Y el doctor lo sabe también El doctor Alfredo Rosario Lo sabe Que en las comunidades Hay médicos empíricos Que son los familiares Que le dicen Eso es tal cosa Tómate tal cosa Que eso se trae Y el vecino ¿Qué hacer en la casa Y qué no? Ante estas características Que estamos viendo Es como lo decía A veces es muy difícil Es muy difícil Del manejo De las medidas generales De las personas Si no están educadas En esta parte Pero bueno Si aparecen los síntomas Estos parecidos Y que la persona Le cree Puede pensar Que sea un infarto cardíaco Debes acotar El paciente Primeramente Posiblemente Darle un vaso de agua No darle otra cosa Como jugo O col Darle Si no Un vaso de agua Si hay una pirinita Siempre la persona Tiene aspirinas En la casa Le puede dar una pirina De esa de 81 O hasta 325 miligramos De aspirinas Debes acotar El paciente Y subirle la cama Al paciente Si es posible O ponerle una almohada Detrás del tórax Para que se haga Al menos un foble De 30 grados Si en otras ocasiones Si el paciente Se llega con un mareo O pérdida de conciencia Completamente Debes acotar Al paciente Y levantarle los pies Con el objetivo De aumentar El retorno venoso cerebral Y que el paciente Se nutra Sobre todo Su cerebro Y debe comunicarse Con un centro de salud O llamar Un centro de emergencia Para que vayan En busca de ese paciente O llevar a ese paciente Lo más rápido posible Al centro más cercano Para que le den La medida De primeros auxilios Porque como le decía Tenemos una intrusión En la arteria coronaria Se hace muy difícil Si no hay capacidad médica Para tomar medidas Pero se puede hacer eso Mientras tanto Se llega Al hospital Ahí está bien Por la parte Si el paciente Tiene un dolor moderado Puede poner A inspirar profundo Es una inspiración profunda Y a veces a toser Inspira y tosa También debe llevar Más sangre Más oxígeno Al corazón Y al cerebro Y al hígado Son órganos nobles Los cuales Están afectados Por la obstrucción Que se produce En la arteria Que no lleva sangre A una parte del corazón Por tanto Y a una infarto Porque el doctor Dice No Coca-Cola No No Reflego De sodio Y eso Porque eso Tiene cafeína Y además Tiene mucho colorante Mucho preservante Tóxico Un paciente Que está Generalmente Deshidratado Eso no lo va a hidratar El agua Si lo va a hidratar El doctor Está vomitando Con la cabeza Del lado Izquierdo Y si el paciente Si es posible Le puede Un chinelado Izquierdo Para que el doctor Sea mayoritario Al corazón Pero hay un detalle Importante Hay que resaltar Ahora en estos tiempos En nuestro país tropical Si usted tiene fiebre De las anteriores Y dolor en el cuerpo De las anteriores Cuidado con un dengue Y una neuritis Un dolor muscular Entonces mucha gente Piensa que todo lo que duele En el pecho Es un infarto En la mujer Todo lo que duele En el pecho Son emociones Y no es así En la mujer A veces duele El pecho Porque el centro De la péndulo Duele los músculos O porque la mujer Va estrapeando Barre Calle al niño Sube Coge una paila A veces duele Los músculos Torácicos Si no se puede Tampoco tener una alarma Porque tiene dolor En el pecho Naturalmente Si hay dolor En el pecho Hay que el cardiólogo Para hacer un diagnóstico Un tratamiento Adecuado Doctor En este tiempo Existen situaciones De las cuales Lleva a que la persona Se desespere mucho Y esto trae consigo A que pueda también Enfermar Ejemplo La calor La calor asfixiante Que está dando En los últimos tiempos Cada año Más todavía El estrés Mucho trabajo Mucho compromiso Muchas situaciones Los problemas económicos Doctor Que también Están ahí Todo esto Trae consigo Que haya también Más problemas O estoy equivocado No, está en todo Su derecho Mire ¿Qué sucede Con esto? Tanto el estrés El estrés Que está generado Por todo esto Que usted decía El estrés El estrés El estrés Que se liberen Neurotransmisores Como la catecolamina Y la catecolamina Yo siempre decía El corazón No tiene sentimiento Sentimiento Tiene el cerebro Lo que el corazón Es la célula diana Para recibir Todas las descargas Del cerebro Pero espérese doctor Aguánteme ahí Aguánteme ahí Porque No, no Porque Desde que yo tengo Eso de razón Se dice No, porque Se habla del corazón Como el lugar Del sentimiento De lo que habla La boca Está lleno el corazón Y todo esto Entonces usted me dice Que el sentimiento Se guarda en el cerebro Efectivamente O sea Nuestro disco duro Está todo en el cerebro O sea Todo lo que nosotros Podemos metabolizar Desde el punto de vista Pensado Es el cerebro Pero como le decía La célula diana Para recibir Porque tiene células Capaces de catar Estos neurotransmisores Es el corazón Y la gente Todo lo lleva en el corazón Te llevo en el corazón Te quiero de corazón Pero en realidad Esto es secundario A la descarga Que producen Estos centros Que se disparan A nivel cerebral Y que atacan El corazón Existe una enfermedad Que se llama Takosubo 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 Sí Que en En japonés Está escrito en japonés Significa corazón roto El corazón roto Se describe por primera vez En una persona joven Una persona femenina Que estuvo La pérdida De una De una compañía Una compañía Su compañero amoroso Llegas al médico Cuando le realizan Un ecocardiograma Viene con una Disquinesia Que es una discapacidad Que tiene el corazón De su contractilidad De la punta Cuando se estudia Así se le pone el nombre Porque fue en una ciudad japonesa Y eso es debido A la hiperdescarga Catecolaminérgica Que produjo Y produjo Le produjo un infarto De esa zona O sea Le produjo una muerte Del músculo cardíaco De esa zona Y entonces Todo esto Que usted me decía El estrés Todo lo que produce El estrés Esto te lleva A esta descarga O sea Se activan las suprasrenales Porque el cerebro Sigue descargando Como le decía Sigue descargando Y actúa sobre el corazón Y entonces daña el corazón Usted decía Que era lo que El estrés Liberaba El estrés Hace que se libere Sobre todo Activa el sistema nervioso central Y actúa De diferentes maneras Una de las maneras Que actúa Es liberando cortisol Sobre la médula suprasrenal Que es una glándula Que está encima En el polo superior del riñón Y este cortisol Hace que se active Todo el metabolismo Entonces viene La diabetes Por el cortisol elevado Viene la catecolamina Como la adrenalina La gente la conoce Como adrenalina O noradrenalina Y este neurotransmisor Actúa sobre el corazón Y aumenta la frecuencia cardíaca Entonces agita el corazón Y es lo que te ve Cuando te asustan Cuando te dan una emoción Sea positiva o negativa Que el corazón se acelere Digo es el corazón No es tu cerebro Tu cerebro que comanda Es esa parte Y entonces el corazón Es lo que lo sufre Y entonces ahorita Quería hablar de Cuando el doctor Me preguntaba Sobre por qué Tanto pacientes jóvenes Tienen Hay muerte de pacientes jóvenes Una de las cosas es Eso los hábitos tóxicos Que los pacientes jóvenes Están usando en estos momentos Pero también Siempre que se muere Una persona De una muerte súbita Siempre pensamos Un infarto cardíaco O derrame cerebral Eso no es tanto así En el mundo El 50% De la muerte súbita Es provocada Por arritmia cardíaca Tenemos que cuidarnos De la arritmia cardíaca Porque las arritmias cardíacas Son peligrosas Y matan a la gente Y eso Eso si tenemos que estar Cerca del médico Para ver Existen Existen Enfermedades congénitas Al sistema de conducción Eléctrico del corazón Como son El síndrome de bugada El síndrome de cúte corte El síndrome de cúte largo Esas son anomalías Congénitas Propias Del corazón Y que producen Arritmia cardíaca maligna Como la fibrilación ventricular Y la taquicardia ventricular Y matan a la gente De una muerte súbita Doctor Dos preguntas Y luego una recomendación final El tiempo se nos ha ido Una aquí entre usted y yo Doctor Los jovencitos Que están tomando cosas Para responder Dice que mejor Desde jovencitos Eso puede traer problemas Los estimulantes sexuales Son Sobre todo Hay que ver Con qué frecuencia lo usan Ok En los pacientes En los pacientes mayores Los pacientes mayores El estimulante sexual Que no se inventó Para estimular el sexo No se inventó Para estimular el alivio Si no se inventó Para la hipertensión pulmonar Pero se probó Que si servía Y entonces El estimulante como tal No es que mata al paciente Mata al paciente El ejercicio físico Ok Vuelvo y cargo en el corazón El paciente crees que puede más Es que se siente que puede más Y sigue ejercitándose Y ejercitándose Y su corazón tiene No señor director No es A lo mejor Su corazón tiene una capacidad Así mismo No El aumento del alivio Con los Vamos a llamarlo Por lo que todo el mundo Se llama La viagra Es un derivado Es un efecto secundario Si Incluso en pacientes Con un trastorno pulmonar Es serio Y cáncer de pulmón Se usa la viagra Para llevar Al flujo Ok Entonces esto lleva un flujo periférico ¿Qué es el flujo periférico? Los dedos Los pies El pene En el hombre Son flujos periféricos Entonces yo creo que hace mejor llenarlo Pero cuidado con esto A ver si hay un problema cardíaco Nunca lo saben O una arritmia O un trastorno de De aneurisma A llevar más sangre A ver un impulso Y ver una muerte solta Ah bueno Efectivamente Bueno Queremos doctor Recomendaciones suyas Para las personas que nos están viendo Y en este tiempo Y justamente ahorita Hacíamos La pregunta sobre la calor La situación Y todo esto Además Ya sabemos que la universidad de salud Encontramos su servicio Pero necesitamos saber Los días Y también Números de teléfonos Que podamos Contactarlo a usted Pero queremos primero Una recomendación A todas las personas Y luego al final Ya como podemos ubicar con usted Bueno Recomendarle O más bien Educar a la persona De todo el país Principalmente A la persona De la provincia Hermana Mirabal Y específicamente Al pueblo de Tenares Mi tierra natal Donde nací Actuar sobre los factores de riesgo Eso podemos controlarlo nosotros Sobre todo Los modificables ¿Cuáles son Al que deja de fumar? No se puede fumar Ya con lo que decía ahorita Hay que hacer ejercicio físico Sobre todo ejercicio dinámico Y más de 30 minutos Cuando lo vayamos a hacer Hay que hacer chequeo periódico En el Ir al médico Y hacer chequeo periódico No ir porque estoy enfermo No ir a ver como estoy Si estoy bien perfectamente Bien para el médico Y aún mejor para el paciente Hay que evitar el sedentarismo Hay que hacer una dieta saludable La dieta balanceada Sobre la dieta balanceada Es comer lo necesario Lo que te toca Las calorías que te tocan en el día Evitar las grasas animales Como la grasa de cerdo Evitar todo lo que sea Lo que sea piel de animal En la piel de animal Está el colesterol LDL Que es el que la gente le llama Colesterol malo Hay que evitar La piel de los animales De cualquier animal Sobre todo si es cerdo Si es cerdo Eso es chicharroncito Doctor Eso es chicharroncito Eso es chicharroncito Que mi compadre Domingo Paulino Que está viendo el programa En estos momentos Usted acaba de decirle algo Que él Yo me imagino Que bajó la cabeza Porque él con su chicharroncito Doctor Mire Lo busca Donde quiere su chicharroncito Compadre Hay que dejar de comer chicharrón Continúe doctor Entonces sobre El chequeo periódico De los pacientes Sobre todo El grupo dispensarial 1 Que es el que nosotros Le llamamos Aparentemente sano Que son aparentemente sanos Y los pacientes De riesgo Deben chequearse Al menos dos veces al año Ha hecho un chequeo periódico El don del médico Hay que ir donde el médico A tomarse la presión arterial La presión arterial Como le decía La asesina silencio Hay que tomarse la presión arterial Cada cierto tiempo ¿Por qué? Porque la presión no da síntomas Como decía ahorita La presión te viene a dar síntomas Cuando ya te tiene dañado La gente dice Me duele la cabeza Es porque estoy hipertenso No, tiene hipertenso Un gran tiempo Y no te ha dado cuenta Entonces la única forma De diagnosticar la hipertensión arterial Es tomándose la presión Muy bien Doctor Sabemos que está en la universal ¿Cómo contactamos con usted? ¿Y cuáles días usted estará Dando servicio? Estamos en la universal de salud Estamos de lunes a sábado En mañanas y tardes Y los sábados estamos Hasta las 12 del día Estaremos ahí Me pueden constatar Con los teléfonos 829-374-2493 Y me pueden escribir también A mi número de whatsapp Que es el 809-232-0380 O llamar a los teléfonos De la clínica Que están por ahí En mi tarjeta Y me pueden contactar En la clínica El día que sea Bueno Y estaremos también Además de llamada Estamos todos los días Si aparece un paciente Estamos para darle servicio Al pueblo de Tenaga Gracias doctor Doctor Bueno Un placer Para nosotros un placer Y de mucha información Tenemos todavía muchos temas Que tratar Pero El tiempo se nos va En televisión Y tenemos Más de dar En este espacio Tu mejor mañana Doctor Aquí estamos A la orden Gracias por toda la información Igualmente Esperamos tenerle de nuevo aquí Y que podamos seguir hablando Porque en diario Se presentan situaciones De las cuales Necesitamos Las orientaciones Del profesional Gracias Gracias